De la guitarra como siempre, mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor. Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís. ¡Eres! ¡Vamos! Es además del compositor, en términos generales de toda la música que interpreta este grupo, Los Bukis, el cantante también, ¿verdad? El solista. Sí. ¿El director del grupo también? También. ¿Usted lo integró? Bueno, mi hermano y yo, Joel, ay perdón, Joel Solís y yo. ¿Cuánto hace de esto? Hace ya aproximadamente 10 años. ¿De qué rumbo son ustedes? De Michoacán, de Ario de Rosales, Michoacán, es un pueblito a 150 kilómetros de Morelia hacia el sur. Pero nos contaba Marco Antonio que él inició con uno de sus hermanos como duet. Como duro, con Joel, sí, ya tenemos unidos 14 años. Y el nombre de Los Bukis surge porque a los niñitos le dicen Bukis en el norte de la república. Sonora, en dialecto ya que sí. En Sonora. Así fueron bautizados. Y este grupo tiene, aparte del hecho de tocar música original, que esto ya lo señala de alguna manera, fueron nominados. ¿Es el primer grupo mexicano que es nominado a este premio? Sí, el primer grupo, según lo que hemos entendido, este, pues es una gran satisfacción para nosotros, sí, el primer. El primer grupo. A los Grammys, esto fue ahora hace un mes y medio, ¿verdad? El 28 de febrero, parece que estuvimos por ahí. La sola nominación ya debe enorgullecerlos muchísimo. Sí, cómo no, nos sentimos muy contentos de estar pues con toda la, así con toda la gente famosa de todos lados del mundo, ¿verdad? ¿Nos presenta Marco rápidamente a los compañeros? Pues, cómo no, está Sebio, el chivito, le decimos a este hombre, es nuestro bajista. Mi hermano, percusionista, baterista Pedro, está Joel Solís, Roberto, no dije el nombre de mi hermano, Javier Solís, se llama, nada tiene que ver con él. ¿Cuál es el cantante? ¿Y otro hermano de ustedes que es el que los administra? El que se lleva el dinero, Abel Solís, es el doctor, un saludo por ahí. ¿Cuántos discos llevan ya? Es el octavo LP este que estamos presentando, se llama Fantasía. Sí. Pero la melodía que le significó aparecer nominados para los premios Grammys, se llama Yo te necesito. Yo te necesito. ¿Usted la compuso también? También, sí. ¿Y acaban de regresar? Estuvieron en Estados Unidos, ¿a dónde fueron? En Chicago, en Illinois y en Denver, Colorado. Estuvimos por ahí el viernes y el sábado. ¿Con éxito? Sí, adiós, gracias, muy bien. A Sudamérica no han ido todavía. Pues fuimos hace como cuatro o cinco años, fuimos a Colombia, a Venezuela, pero en plan promocional. Pensamos regresar, si Dios quiere, pues pronto por allá. Pues les deseamos mucha suerte, muchas gracias por estar con nosotros. Y de Marco Antonio Solís, ¿cuántas canciones tiene compuestas, Marco Antonio? Pues no sé, la verdad eran las 150 o algo así. ¿Grabadas la mayor parte de ellas? Grabadas son las 80, me imagino. Vamos a escuchar Necesita de Ti. Marco Antonio Solís, Los Bukis. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal amigos, cómo están? Soy Coes Solís, guitarista de Los Bukis. Los invito a que se escriban a mi canal. Ahí los espero.